El embajador de Holanda lidera una campaña para que los colombianos se sensibilicen frente al tema del agua. La campaña se denomina Yo elijo ser ciudadano H2O y me tomo el agua en serio. Y eso solamente se puede hacer con la participación, el apoyo, la colaboración de todos los ciudadanos que a partir de ahora sean todos ciudadanos H2O.